Esas fueron las palabras de Mitt Romney al defenderse cuando lo señalaron como el candidato más anti-inmigrante de todos. ¿Cuál es su principal fracaso? Bueno, Jorge, como me has recordado, mi fracaso principal, como tú me recordaste, es que no se ha logrado una reforma integral a su administración, así que vamos a continuar trabajando al respecto, pero no es por falta de tratar o deseo, y estoy confiado de que vamos a lograrlo. Declaró el presidente Barack Obama ante la presión certera del periodista Jorge Ramos. Algo parece estar sucediendo en las próximas elecciones federales norteamericanas. Y es que como nunca antes, hoy uno de los objetivos principales de los aspirantes a ocupar la Casa Blanca es ganar la simpatía del pueblo latino. Visite latinos.barackobama.com para involucrarse hoy, porque somos más grandes juntos. Los políticos estadounidenses se han dado cuenta que el voto hispano gana elecciones. Así sucedió hace cuatro años, cuando el ahora mandatario Barack Obama venció a su contrincante John McCain. En 2008, el actual presidente supo jugar sus cartas. Prestó especial atención en ganar preferencia de los votantes latinos en estados con una prominente población hispana, Colorado, Florida, Nevada y Nuevo México, y consiguió el anhelado triunfo. Pero, ¿por qué el voto de cubanos, hondureños, guatemaltecos y sobre todo de mexicanos se ha vuelto tan codiciado? ¿Por qué Rumney, republicano conservador, recurre a anuncios en español y recuerda a cada momento que su padre nació en Chihuahua? Los Estados Unidos representan libertad, oportunidad, donde todo es posible. Soy Craig Rumney. Mi padre, Mitt Rumney, cree en esos valores americanos porque los ha vivido y luchará para restaurar la grandeza de nuestra nación. Tal vez será porque en la actualidad hay 50 millones de hispanos viviendo en Estados Unidos, de los cuales un 63% son de origen mexicano, una población muy por encima de los puertorriqueños que están en el segundo lugar. Lo cierto es que hoy el sufragio de toda la comunidad de América Latina viviendo en Estados Unidos vale su peso en oro y los dos candidatos lo saben.